La naturaleza ha decidido reclamar lo que le pertenece. La sociedad se divide en dos grupos. Los bardanos y los extraños. Los bardanos han acaparado todos los recursos dejando a los demás clanes en la miseria. Los extraños no pueden acceder a la ciudad de Cristal. Para luchar por su supervivencia, los extraños se han agrupado en tres clanes. Océano, Bosque y Gruta. En medio de esta situación, tres ciudadanos de Nova Crunia han sido expulsados por haberse rebelado contra el sistema. Ahora están tratando de cambiar la sociedad. ¿Les ayudamos? Hola, me llamo María y mi objetivo es guiaros para que ayudéis al Clan Océano a conseguir un ecosistema más sostenible. Yo soy Carmen y me voy a encargar de guiaros para que ayudéis al Clan Bosque a conseguir un desarrollo social más sostenible. Mi nombre es Ángeles y voy a orientaros para que ayudéis al Clan Gruta a alcanzar un desarrollo económico más sostenible. El curso estará abierto a cualquier persona interesada. Además, no es necesario tener conocimientos previos. Para superar el curso solo tenéis que contestar un test por cada módulo. Luego podréis ayudar a nuestros héroes mediante unas pruebas semanales voluntarias. Bienvenidos a la era del Big Data. Bienvenidos a un mundo más sostenible.